hola chicos bienvenidos a un noche con dar mellow de fondo estarán viendo orient the blind forest me lo regalo mi novia es la verdad que precioso el juego super recomendado verlo o mejor dicho comprarlo más que verlo me regaló la edición del año o algo así el bote y no me acuerdo cómo se llama pero la edición más grande muchísimas gracias a ella la verdad definitivision ahí está ahí lo tengo el acceso directo en fin bueno habrá grabar unos 20 minutitos de gameplay por ahí no sé si poner la introducción también porque sería un poco spoiler pero bueno no lo voy a grabar pero en fin hoy voy a contarles una cosita que lo contamos en el light green el otro día pero bueno para que no estuvieran ahí por cierto estoy planeando hacer la extensión los fines de semana porque encontré un programa me sirve bien no consume tanto internet y la verdad es que viene muy bien el asunto no estoy seguro aún si es sábado domingo me estoy poniendo acuerdo con hidra porque hidra también graba en esos días por lo que en fin en algún momento ya vamos a verlo pero sí los light green creo que puedo empezar a hacerlos tranquilamente y eso es siempre perfecto aún estoy pensando si hacerle temas donaciones o no no lo sé la verdad porque no vendría mal la idea me serviría los dólares extra vendría bien para poder mejorar el equipo la verdad porque estoy usando un micrófono de cosas extra esto lo voy a tratar otro día ahora que vamos el título de vídeo dice cuál fue el más bueno me han preguntado varias veces tags y cosas por el estilo cuál es el mayor fail que he cometido pero pero incluso en el primer link que hice el año en este año me preguntaron cuál fue el mayor fail que hice y el mayor fail literalmente es un fail que sigo siendo o sea sigo sigo dentro de ese fail que desde que creé el canal y está a la vista paciencia a todo el mundo algunos se han dado cuenta pocos una minoría y otros y por lo general se revela cuando te con lo paso mi correo electrónico que básicamente es ese mi correo electrónico como pueden ver ahora que estimó tanto solamente pantalla mi correo electrónico es dar melo una n arroba gmail.com qué pasa con esa n esa pequeña puta n ahí bueno lo tipe mal cuando creé el canal quería ponerle dar melo arroba gmail.com clásico normal para todo el mundo o sea lo más obvio el problema es que le clave una n y cuando creé el canal no lo sabía no me ha dado cuenta por lo que llegó el día en el cual en algún punto obviamente se recesión o cambié computadora o pasó algo así que sí creo que estaba en esta misma computadora y había cerrado sesión para no me acuerdo qué cosa creo que para entrar a encontrar la cuenta de shadow era la época pero en principio era entrar a la cuenta de shadow 135 full que había dejado el vídeo de recomendación de mi canal de de gameplays hacia este mismo y cuando quiero entrar de vuelta pongo dar melo arroja me punto como dice no como que no yo como que no si es esto y me dice la contraseña suponte por ejemplo pepino 3 pepino 315 o nada no sale yo serio que se va a ver de vuelta melo arroba gmail.com nada nada chico pero es imposible o sea no no puedo creer que está pasando y no sé cómo no sé la verdad que no me acuerdo cómo hice pero de casualidad creo que lo que hice fue poner entre entre ahí y no olvidé contraseña que mi correo no me acuerdo cuál era y no sé qué hice pero hice mil movidas para al final darme cuenta de que el correo estaba mal escrito y que no me jodas que el correo lo escribí mal y ya tiene que alarmado ya tenía todo a todo hecho ya tenía subidos subidos incluso ya empezó con el canal entonces dije entonces tengo que estar jodido con que mi canal ahora tiene un fail la n esa clava del medio esa puta n de neocórtex o lo que sea pero bueno tengo ahí clavada la n de no te diste cuenta que pusiste una n básicamente es eso así que desde entonces paso me tengo que pasar mi correo y tengo que especificar si tiene una n de por medio la peor parte es que me olvidé cuál es la contraseña del correo porque también cree para estar seguro que al final el contraseña el correo de armelo sin la n o sea ese tanto es armelo clásico ese con n en el medio que es mío como el otro el normal que no tiene la n ambos son míos sí pero me olvidé la contraseña del ultimo pero como no la uso el problema es que hay gente que cuando yo paso el correo lo que hacen es no lo copian pero están en la crisis de vídeo encima o sea pueden copiar y pegar y ya está pero la gente no lo copia y algunos ponen es armelo con través de armelo y ya está y por lo tanto me envían correo me envían mensajes al otro correo ese que no uso y ni me acuerdo la contraseña aquí necesitan cuenta y se avivan así que bueno eso pues eso mismo o sea ese es el fail más grande que tengo es un fail que sigo que sigo teniendo desde entonces es un fail constante básicamente es una cagada cuando tengo que pasar el correo te voy a escribir de darmelo n arroba gmail me da poco vergüenza pero pero eso mismo es la n de imbécil pero bueno si aún quedó tiempo que es nada son cinco minutitos esto lo acabo de hacer así que voy a aprovechar y voy a explicar rápido que tenía pensado que logré hacer de agregarle ya pues después después fue eso el tema murió acá pues siguiendo después viviendo lo de teori que es súper bonito ser precioso lo puedo jurar que es precioso el juego la música aparte es un metro y mania y los metros y mania soy mi género favorito contra todo lo que se refleje y novela visual sí pero de género que no sea lo que yo grabo son mis favoritos los metros y mania estoy seguro de que si mi canal no fuese de repente sería obedecer metro y manias seguro no sé sacando 100% las cosas pero si grabaría cosas así pero prefiero la novela visuales y las rpg mía en fin a lo que iba que no estoy todo seguro si hacer que si hacer el slide pues ya logré agregar con el alert box que es una página que te permite todo gracias a ida te permite hacer el mensajito este de ahora es un meloncito que básicamente lo que pongo la sufre la gente ahora la gente que se sucribe son meloncitos eso y no estoy seguro porque me han pedido un par que agregue que agregue los de agregando de donación pues yo donaría y yo dije bueno está bien así que creo que al final si dejaré la donación por mí la verdad que me sirve porque los dólares que voy contando con el partner por lo que hago es o consigo los juegos que me van que me van pidiendo porque me han pedido un huevo al y medio majotori y majotori lo compré con el líder partner también frambó frambó lo tenía trucho lo tenía trucho y pirateado y todo eso pero dije mira voy a no no puedo estar así sin ir jugando un juego trucho y tirando un vídeo así es más me va a caer pero mientras mientras más conocidos sos más jodido ese grabar un juego pirata porque te va a caer alguien que te va a decir en cualquier momento te cae alguien diciendo mira estás jugando un juego pirata no lo hagas por lo que el chiste es hacer en plan el ejemplo y jugar los juegos normales la carompa por suerte me lo regalaron y y frambó lo tuve también lo compré con el partner y todo eso el micrófono que estoy usando ahora también lo compré con el partner pues lo llevé lo pasé a mercado pago y de ahí a 15 días se me desbloqueó para poder usarlo y lo usé para comprar el micrófono es un micrófono baratito es un micrófono un poco basurita pero sirve que me cual cual sería mi objetivo creo que me gustaría comprarlo primero nuevo procesador porque el proceso que tengo es un poco basura y si tuviese un procesador bueno podría renderizar más rápido igual actualmente no me puedo quejar actualmente puedo hacer las cosas perfectamente y todo eso eso está bien mi objetivo sería más que nada un micrófono esos que se cuelgan que son súper buenos que el tipo como el que se ve cuando graba alex el gap o cuando no graba 8 esos micrófonos serían serían la magia serían presión preciosos hay tenerlos ahí pasa una placa de sonido para que ya no te se vuelva a escuchar el o esto sólo he dicho adicto mi propio audio por eso todo un poquito más pero se escucha así si no lo editas se escucharía eso es una especie de pitido como si te soplace en el oído o pitido que eso lo quito en la edición básicamente eso utilizaría para mejorar el equipo la verdad pues no tengo más que usar o sea no es que no es que yo no vivo de youtube o sea youtube es mi hobby y como básicamente mi hobby utilizó lo que utilizó que gano como propio hobby así aparte me acuerdo que yo yo tenía extra con el cual podía hacer sorteos debería ser debería ser el sorteo más seguido en las lácteas y todo eso pero bueno va a ser con el tiempo o sea depende de lo que pase puedo hacer eso o no después del apoyo del asunto pero bueno ya se verá con el tiempo igual empezar a hacer lácteas normalmente regularmente no sé si seguirá en twitch o seguirá en youtube la verdad que en youtube están todos en twitch está eso de las suscripciones este sistema pero no lo sé la verdad no no sé que siguen ustedes más en twitch o por el propio youtube en youtube lo veis instantáneamente y en twitch hay como 200 personas que me están siguiendo ahí pero bueno eso eso lo voy a ver vamos a ver con el tiempo depende de lo que opinen ustedes yo luego me pongo y me empiezo a leer los comentarios ahí bueno voy a dejarlos acá vamos como 9 minutos ahí y voy y el video este de ori lo grabé más o menos hasta conseguir primer poder la verdad repito súper recomendado el juego de ori en the blind forest muchísimas gracias a mi novia que me regaló el juego lo te pido una otra vez porque me gusta decirlo y nada más que decir gente lo dejo con esta versión y con esta precisión de juego y no me gustan el video se cuidan bye y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!